Nos tuvimos que quitar los zapatos, vimos que algunos no se los habían quitado, pero hay otros que sí, entonces pues no los tuvimos que quitar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, aquí hay un dios hindú, nos está dando la bienvenida, está gigantesco, no sé si se alcanza a ver, bueno, con respecto a mí, la altura que tiene, está del mismo tamaño, está bien grande y está bastante curioso, digo, para nosotros, tiene la cara como de chango, tiene un músculo atrás, hemos visto otros que tenían una cola, como de hecho yo también, ¿Eso también tiene cola? ¿Eso es tu cola o es tu cola? Es cola, creo que también tiene su cola, y bueno, para pasar ahí, tenemos que quitar los zapatos, te puedes lavar aquí los pies, a ver, y esa es la otra parte donde estábamos hace rato, todo esto es parte del mismo complejo, y ya fuimos allá, fuimos acá, ya es, vamos a terminar de dar la vuelta a este complejo de templos. Lo curioso de este complejo de templos es de que hoy nos tocó vacío, pero pensamos que cuando vienen aquí a la oración o esté a algún evento, vean, si se llena, porque estas son las zapateras, todo esto es para dejar tus zapatos, no puedes pasar con zapatos, entonces sí, sí se ha de llenar bastante, y bien en indie y bien en inglés. Pues nos despedimos de este complejo de templos de chatarún, el templo de allá, en ese edificio es el más importante, por así decirlo, porque es donde está la tumba de su santo, y ahí está, este, puedes pasar y todo, entonces es como que el máximo templo, y la gente viene aquí a parte de periodización, ahorita está totalmente vacío, pero bueno, está bien para poderlo visitar tranquilamente. Saludos y seguimos reportando desde Nueva Delhi. Bye. Y vean que loco hecho nos trae esto, es increíble, está muy surrealista el asunto. A ver si nos filtramos con el grupo, para que nos den la explicación también a nosotros.